Continuamos con un corredazo señores que se llama el Pío Díaz con los leyendas del corrido Los Canelos de Durango ahora si estamos de regreso señores con la banda viejo ¡Márquenle compa! Me acostumbré en dos lugares por los ranchos y ciudades yo no puedo que me llamen El Pío me dicen mucho, muchas de mis amistades voy a empezar a contarles Por fin yo diría mi nombre pero no aquel de la historia soy del rancho de Nocolibán ¡Ah, cómo has tirado, viejo! De Rumbo, Badinaguato me vine pa' Culiacán para mi suerte rifar Cuando yo era muy pequeño ya me gustaba el dinero siempre lo supe buscar Empecé de lo más bajo me costaba mi trabajo pero me enseñé a ganar ¡Háldese, compadre, José Chayde! De modo que sean mentiras, viejo Tengo más pa' que vaya y le diga, compadre ¡Que arriba los canelones, viejo! ¡Y no se equivoquen, que hermana! ¡Así nomás, viejo! ¡Así nomás, viejo! Y no se le acaba el parque, viejo El gobierno de alto grado el suburban me ha paseado no por equivocación pero nada han comprobado y yo nunca me he enredado cuando la investigación De México a Culiacán de Culiacán a frontera siempre me ha tocado andar A veces ando en negocio en las cosas del trabajo y a veces voy a pasear Amigos y familiares todos estamos reunidos y brindamos la emoción Las mujeres y la banda la música de acorde alegran mi corazón Así nomás, compadre esto que fue el pio día composiciones por ahí de Guasán Mi cama es una pa' arriba de la sierra de Durango Se internó Ramón Quintana cuando tenía doce años había vengado a su padre se enseñó a matar temprano Nacho Chaydez se encontraba junto con unos amigos en una larga encerrona muy a gusto y muy tranquilo haciendo buenos negocios cuando lo sorprendió un niño ¿Quién de todos los presentes me puede hacer un favor? Porque sé que estoy entre hombres me surge entre un buen tirón quien me preste una pistola no olvidaré la atención ¡Vengo de ver a Gilberto! El que me mató a mi padre El que me mató a mi padre Está en la caseta cuatro y no quiero que se escape Le vi aquí está mi pistola, se lo dijo Nacho Chaydez Usted es el señor Gilberto, usted me mató a mi padre Yo soy hijo de Ezequiel, ¿te acuerdas que balacíaste? Vengo a cobrar lo que des, un día tenía que encontrarte La pistola que le dieron, Chaydez la traiba educada Y con el valor del niño, la muerte estaba invitada A presenciar la venganza que el plebe tenía planeada Choladas señores, los intocables y los cachorros de Juan Villalzacabay Más arriba el fantasma Orden de prensión con la banda de los populares del Llano, el fantasma y los canales de Durango Y márquenle compa a Melesio y así dice viejo Se calentó el terreno A ver pa' dónde me pelo Ya me achacan varias muertes Si vive y decide el gobierno Es que no hay a los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley es poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me pasan en la ciudad Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Por el que fue del país Ya me mandó los soldados Márquenle, compañero Márquenle, compañero Soy del rancho Soy del rancho Pardón Pegado a Jesús María Me mataron A mi padre Once años yo tenía Pero yo logré Pero yo logré Vejarlo Cuando catorce cumplía Trescientos tiros de cuerno Eso y más se merecía El que me la debía 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 Me dicen el financiero Y el que cinco pa' mi equipo Todos de mí se reían Cuando apenas era un niño Me humillaron Me ignoraron Pero el mundo es muy chiquito Y a la sombra de este árbol Ahora se arriman solitos Cuando aprieta el solecito Tengo el apoyo del mayo Para que les quede claro Con el señor del sombrero Para lo que diga el primero estoy Para lo que orden Para el señor mi respeto Soy amigo de los leones Los menores y limones También hay alguien que estimo Por gordito doy la vida Sin pensarla yo dos veces Porque son gente de estima Saludos pa'l ratoncito Es una persona fina Nunca olvido mi familia Trabajar fuerte me gusta Pa' que la empresa produzca Traigo gente con pistola Las envidias no me asustan Las envidias no me asustan El que me busca me encuentra Y no se hace tan disculpa No se me olvida el secuestro Hay que ponerse bien trucha Nunca está de más Nunca está de más me busca Nunca está de más me busca Arriba de 120 Me voy por la carretera Voy a alta velocidad Porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Se oponen sus familiares Aunque no sean ni parientes Que rompen las relaciones Que no soy hombre decente Que soy casado y borracho Sin agraviar compadre Te dice pa' que me dejes Así nomás viejo Y con esto nos vamos Hasta la Poma de Iraguato viejo Saluditos para Perla Lumón De sus amigos Canelos Y su viejo viejo Te dicen que sé fingir Y así engaño a las mujeres Todavía viejo Todavía viejo Por eso hay que demostrarles Lo que te quiero y me quieres Para que pare en el cuento Tienen que ver que te lleves Tienen que ver que te lleves La curiosidad Porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Abandona ya esto Dice así compadre Tienen que ver que te lleves Tienen que ver que te lleves Tienen que ver que te lleves No había hotas Malajos Tienen que ver que te lleves Y esas horas sonabas Sobieron una cerveza Una bolsita escondida, era buena vitamina, porque yo no se dormía, y subieron los costales, que a la ciudad bajaría. Con eso nos vamos hasta por allá, para Durango viejo, las cañas, el carrizo, los remedios viejo. Ahorita el día después, a las dos de la mañana, se recibió una llamada, que ya estaban en Tijuana, dormían en un cuarto viejo, usando kilos de almohada. Casi nada. Otro día allá por la tarde, me hicieron otra llamada, que habían cruzado la línea, con la mitad de la rama, y que otro día en la mañana, me van a mandar la lana. Casi nada. Así nomás compa fantasma.